Las instancias judiciales nos aclaren qué podemos y qué no podemos informar, porque existe el concepto general de propaganda y todo lo que tiene que ver con el gobierno de una u otra forma, todo lo que hace puede considerarse propaganda. Tenemos muchas cosas que se están haciendo. Yo siento que debería acotarse lo de propaganda a la participación a favor de una postura de un partido, algo que beneficie al partido en el gobierno o que el gobierno promueva algún partido o postura, como tiene que ver en el caso de la revocación del mandato. Pero como está muy general, mejor decidimos no transmitir el avance en la obra del aeropuerto, ni lo de la refinería ni las obras. Y solo también vamos a esperar lo que nos digan, pero sí consideramos que nada tiene que ver el que se dé a conocer, me refiero a esta idea de propaganda, de no hacer propaganda. Ahora que se generó esta polémica porque ejercí mi derecho de réplica, señalando que Carmen Aristegui mantiene con sutileza la misma máxima máxima del lámpara del periodismo, de que la calumnia cuando no mancha tizna y que en su reportaje llegó sobre la renta de la casa de Houston, de José Ramón, su esposa, llegó a decir que era el equivalente a la casa blanca y ya tiene tiempo porque tiene esa actitud, porque simularon por años y ahora ya no es tiempo para simular. Ya la neutralidad en un proceso de transformación no aplica. O soy independiente o no tengo partido o soy objetivo, todo ese cuento. En un proceso de transformación se tiene que definir a favor de la verdad, a favor de la ética, de la honestidad, de la libertad y aplica la frase del Quijote de que por la libertad y la dignidad se puede y se debe ofrecer hasta la vida. Fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos. Entonces, se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta, sí, en un edificio de turismo. Y eso lo detuvo porque habían puestos de comerciantes y iban a perder la vida muchos. Muchachos, muy lamentables. Yo quiero hacerle un llamado a los muchachos de la normal de Ayotzinapa para que ya no actúen de esa forma porque afectan, ponen en riesgo la vida de otras personas. Y el revolucionario tiene que cuidar al pueblo y se lucha por ideales, no es por la destrucción. No puede haber rebelde sin causa. Que dialoguen. He dado la instrucción que los reciban, que haya diálogo. Ni en sus mejores tiempos, desde el periodista García Márquez, llegó a cobrar eso. Dos. ¿Qué leen las noticias? Y dicen, ah, pero es que a mí me pagan del sector privado. Sí, nada más que te paga el sector privado ese dinero porque los jefes de tu medio hacen jugosos negocios al amparo del poder público. Si no, no te pagarán eso, ¿qué es una inmoralidad? Si fuese un medio que lo hicieran los periodistas, y sí hay, afortunadamente. Pues sí, pero en esos medios no hay quien gane un millón de pesos al mes. Entonces, sí, vamos a seguir. Entonces, estos no robalean, me caen bien, porque no simulan de que son independientes, de que son objetivos neutros, de que son centristas, moderados. Ocampo decía que el moderado no era más que un conservador más despierto, yo diría más simulador, que no se define sobre todo en momentos de transformación, pero el señor ayer estaba informando y en contra mía, hablando en contra mía, yo traigo un ángel de la guarda, o sea, y los que se juntan con el diablo les va mal. ¿Sí? Bueno, ¿por qué no ponen a lo del señor? Con todo respeto, es nada más para... Este... ...desidencial, que nos vengan a convertir en la mitad de las casillas, para poder correr a López. López, ayer se refirió a mí, en la mañanera, me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer, que por cierto se le están acabando sus días al señor López. Ahí nos vemos, hasta luego, adiós. Esa, esa. En esta discusión se necesitan votos, se necesitan mayorías calificadas, y lo que estaremos siempre en el PIB impulsando es estar al lado del país, y nosotros no impulsaremos ni apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México. Es decir... Ya está. Nosotros no apoyaremos ninguna reforma que beneficie a México. Se equivocó, ¿verdad? Es de la reforma eléctrica. Pero ojalá y... No está truqueado, ¿verdad? No, 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 es de la reforma eléctrica. Con Pascal Beltrán, de Excélsior, que nos quiere tanto, ¿no? Este... Del periódico y los dueños y Pascal. Pero ya se aclaró, ya lo aclaró, de que no van a aprobar ninguna reforma que beneficie a México. Eso lo deben de aclarar, porque sí fue un error, o sea, se le fue. Este... Y a todos nos pasa. Y el señor Lozano, él es para contextualizar, porque también no se sabe mucho, aunque a veces pensamos que todo mundo está enterado. No, la comunicación es un fenómeno complejo y es muy grande en nuestro país y desgraciadamente no todos tienen posibilidad de informarse. Entonces, el señor Lozano es el dirigente o uno de los dirigentes del grupo Frena, que fue uno de los grupos opositores a nuestro gobierno, desde el principio ha estado en contra de nosotros. Apoyan en Monterrey los dueños de Oxxo, de GEMSA. Nada de eso está demostrado, pero sí trabajó ahí el presidente Biden. Sin duda, la vicepresidenta, el jefe del Departamento de Estado, Blinken, el jefe de asesores del presidente Biden, Chulivan, es una gente decente, igual que el jefe del Departamento de Estado, el embajador, bueno, hasta lo regañan, dicen, pero él está cumpliendo muy bien con su responsabilidad y es muy buena la relación. Y este John Kerry, señor John Kerry, tiene una trayectoria política de primer orden, es muy estimado en Estados Unidos y es una gente decente y con el que nos llevamos bien. Ya estuvo en Chiapas, platicamos, claro, hay anécdota, buenas, les cuento una, se nos estaba acabando el tiempo y él tenía que salir porque iba a Inglaterra a una entrevista con la reina al día siguiente y ya no había tiempo, pero llegamos, después de evaluar el programa Sembrando Vida, llegamos a la zona arqueológica de Palenque y ahí comimos y luego vamos a la zona, pues ya no se quería ir. No les comento lo que me dijo, pero estaba pues muy a gusto por la grandeza cultural. ¿Qué cuentan esto? Los resultados. Entonces, se me hace una gran injusticia, una campaña de desprestigio porque ¿qué va a hacer el Ministerio Público o el juez? y no es nada más el doctor Hugo, es el presidente, es el secretario de Salud, todos iríamos a la cárcel, todos somos Hugo, pero todo tiene que ver con la politiquería. Entonces, eso es lo que quería decir y advertir, aunque es muy obvio, de que van a seguir todas esas campañas de desprestigio, de mentiras, de calumnias en la mayoría de los medios de información. es que yo creo que vamos a tener que refrescar información, ¿cómo se dice en el periodismo? Refriar, para sacar información de cuánto recibían los medios votos, de los medios de una campaña de desprestigio, claro, no en contra de José Ramón, lamentablemente los hijos de uno tienen que pagar por lo que hacen sus padres y como mi trabajo es enfrentar a la mafia del poder y llevar a cabo junto con muchos otros mexicanos un proceso de transformación, pues no es en contra de él de manera directa, aunque los dañen, es en contra mía. es Claudio X. González porque eran los dueños, se sentían los dueños de México con periodistas deshonestos como Carmen Aristegui, periodistas no sólo deshonestos sino corruptos y mercenarios capaces de inventar cualquier situación como Lorele Mola, la señora que está con Claudio X. González que pertenece al grupo de Aguilar Camín, María Amparo Casal, entonces afortunadamente siempre como decía en el poeta Díaz Mirón he salido de la calumnia ileso pero eso es muy importante la honestidad no se puede transformar un régimen de corrupción de injusticias de privilegios no se puede enfrentar a una mafia de poder sin autoridad moral este adelanto que le quiero pedir en aras de la transparencia a Lorele Mola si me puede decir nos puede decir cuánto gana al mes y quién le paga voy a esperar la respuesta no quiero porque es importante aclararlo que se escude diciendo de que es su actividad privada porque no es así es una actividad pública y además se necesita saber qué empresas son las que están financiando quiénes son los dueños de las empresas como también aprovecho para volver a solicitar al gobierno de Estados Unidos hoy que voy a ayudar al embajador se lo voy a recordar que nos diga por qué le da dinero le otorga dinero el gobierno de Estados Unidos a la agrupación de Claudio X González en las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto como se puede ver en la siguiente gráfica aquí están el histórico de contratos de Pemex con Baker Hughes 2008 458 millones de dólares 2012 2012 409 2014 524 la asociación civil mexicanos contra la corrupción y la impunidad miente cuando afirma que en agosto de 2019 se le otorgó a la empresa Baker una asignación directa por 89 millones de dólares lo cierto es que se trató de una licitación pública en donde participaron seis empresas de las cuales dos presentaron una oferta para proveer dichos bienes en este caso se trataba de bombas electrocentrífugas como se puede observar en la siguiente lámina en la carátula del fallo de la licitación la empresa Baker Hughes ganó al ofertar un menor precio 42% por debajo del precio de referencia y por ende ofrecer las mejores condiciones económicas para Pemex en primer lugar lo sacó de las dos empresas de las seis quedaron dos en primer lugar lo sacó Baker Hughes con un porcentaje de descuento propuesto del 42% en segundo lugar quedó la empresa Schlumberger con un porcentaje de descuento propuesto de 8% por eso ganó Baker no se trató de una asignación como dice esta asociación civil si la pausa es vamos a darnos tiempo para respetarnos este y que no nos vean como tierra de conquista o sea si queremos tener buenas relaciones con todos los gobiernos con todos los pueblos del mundo pero no queremos que nos roben así como los españoles no quieren que lleguen de ningún país y hacen bien a robarles pues tampoco queremos nosotros entonces vamos a esperar porque era mucho ya Calderón tenía a Repsol no Iberdrola viene de Fox de Fox ¿sí? y antes Iberdrola cuando empiezan con toda la reforma eléctrica luego Calderón Repsol a Repsol le dan este contrato le dan este contrato de Burgos que como lo establece se puede probar Octavio no era no les importaba sacar gas lo que les importaba era el contrato de obra entonces Pemex les pagaba a precios elevadísimos les pagaba todo ¿cómo se llaman esos indirectos? donde les pagaban los viajes pasó es una falta de respeto deberían de ofrecer hasta disculpa no lo han hecho no importa pero vamos a entrar a una etapa nueva despacio y repito no es ruptura no es nada más decir ha pasado esto y el pueblo de México debe saberlo y el pueblo de España porque no es fobia o xenofobia es que tenemos que respetarnos y lo mismo en el manejo político yo nada más recuerdo que ahora se rasgan las vestiduras por lo que dije y el que era el presidente del consejo de Bancomer que pertenece ahora a empresarios españoles que era presidente en la campaña pasada se pronunció en contra mía diciendo que yo era un populista el presidente de el principal banco de español en México incluso el principal banco extranjero que actúa en México pues como se sentían los dueños del país se sorprenden pues no hay ninguna ruptura si hace falta aclararlo recorrimos parte del palacio y fue muy buena conversación y quedamos en seguirnos reuniendo para trabajar juntos forma respetuosa le aclaramos de que estamos a favor de las energías limpias y en contra de los negocios sucios y que vamos a convencer y a persuadir de que a todos nos conviene que no se debilite que no se socave que no se destruya la Comisión Federal de Electricidad que tenemos que defender esa empresa pública porque gracias a esa empresa pública se electrificó México hasta los pueblos más apartados y que esa empresa pública ahora está garantizando que no aumenten el precio de las tarifas que no aumenten los precios en el cobro de tarifas domésticas que tenemos el compromiso de que no se incrementen los precios de las tarifas y que sí existe una polémica porque consideramos nosotros que se le dio preferencia en la llamada reforma energética a las empresas particulares sobre todo extranjeras y que es injusto que reciban subsidios del presupuesto público que es dinero del pueblo para que ellos obtengan energía eléctrica barata mientras los consumidores tengan que pagar más por la energía eléctrica con los hospitales que quedaron inconclusos porque le damos un tiradero de centros de salud de hospitales como ahí estaba el negocio ahí estaba la corrupción construían sin planeación sin tomar en cuenta que construir un hospital significa operarlo y que si un hospital cuesta mil millones el gasto de operación puede significar mil millones más pero a ellos no les importaba la operación si iba a funcionar el hospital si iba a tener los médicos si iba a tener los especialistas si iba a tener los medicamentos no ellos iban por la construcción por el dinero y por la venta de las medicinas como lo hacían pues se robaban el dinero de las medicinas con una gran complicidad hasta de medios de información por cierto aquí abro un paréntesis para preguntarles si ya informó Lorede Mola cuánto gana y quién le paga no ha dicho nada bueno vamos a seguir esperando cierro el paréntesis entonces estamos mejorando el servicio de salud entre todos y tenemos que hacer decía no son muchos porque tenemos que concluir los que encontramos en proceso pero si hay algunos que se requieren no nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos pero no aceptamos la corrupción y ya le expliqué de cómo recibí el gobierno y cómo los que mandaban los que se sentían los dueños de México saquearon impunemente que hicieron jugosos negocios al amparo del poder público y que eso ya no se podía permitir a nadie eso se lo dije y le expliqué porque hubo un momento en la plática que salió lo del gas que lo habían comprado a intermediarios de Texas y que se pagaba más del 100% de su costo y que él podía ayudarnos y le dije que íbamos a requerir su ayuda pero los que habían llevado a cabo esa compra de gas eran los mismos que ahora se oponían a la reforma eléctrica y le expliqué cómo engañaron para hacer ese negocio fraudulento para obtener ese contrato leonino le expliqué de que engañaron de que iban a construir 12 terminales lo que nos costó lo de OHL las concesiones entregadas a esta empresa española favorita del gobierno anterior y lo que nos ha costado Iberdrola que no sólo lo que ha perdido México sino la ofensa de que una empresa que se beneficia de contratos por abastecimiento de energía eléctrica se lleve a trabajar a la secretaria de energía de México y se lleve como empleado al expresidente de México a Felipe Calderón eso es una ofensa a nuestro pueblo entonces no es su ruptura en las relaciones es nada más ninguna consecuencia diplomática nada nada más decir no se permite robar no somos tierra de conquista y que no se confunda al pueblo español que respetamos y admiramos tanto con estas empresas y con sus políticos protectores del más alto nivel que primero diga José Ramón mi hijo cuánto gana José Ramón tiene 40 años es independiente y no tiene que ver con el gobierno porque ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos ninguno de mis familiares porque yo hice un compromiso con el pueblo de México de no permitir ni la corrupción ni el amiguismo ni el influyentismo ni el nepotismo ninguna de esas lacras de la política y no le voy a fallar al pueblo bueno espero que José Ramón conteste que es grande de que vive pero el señor Lorena Mola que se dedica a atacarme porque en sentido estricto si lo analizamos pues no es atacar a mi hijo Andrés por los chocolates Rocío no es atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston supuestamente que estaba vinculada con una empresa estadounidense que trabaja para Pemex lo cual no es cierto no hay conflicto de intereses pero más ya la autoridad se va a hacer cargo de investigar es un montaje de Loret de Mola bueno ya este estos ataques a mis hijos pero no no es a mis hijos es a mí ahora sí que este tomo nota desde hace tiempo con qué autoridad moral el señor Loret de Mola me va a cuestionar esto es lo que gana Loret ¿ya viste lo que provoca? esto es lo que gana Loret lo que ganó el año pasado pero lo que me llama mucho la atención y me lo va a tener que aclarar Televisa los directivos de Televisa es que se supone que ya Loret no está en Televisa y le dieron 11 millones 800 mil pesos el año pasado esto es al año Radiopolis que esto es W Radio que es de Prisa de España los que publican en el país en una sociedad en donde está Cabal Peniche estamos me llama la atención también de que la empresa que tiene Loret se llama la nota es la nota ya que estamos en eso la nota es la nota Latinus este también quiero información más a fondo porque esto tiene que ver con los que venden medicinas a los gobiernos estatales y los que vendían antes las medicinas aquí está vinculado el exgobernador de Tabasco Roberto Madrazo o sus familiares pero quiero la información que aquí la vamos a dar a conocer bueno Universal ya sabemos no no está aquí el director del el periodista del Universal compañero que es muy respetuoso no vino ahora si este es 4 millones 500 mil al año quiere decir que son como 300 mil no 350 mil 350 mil al mes a ver porque esto es un diálogo circular tú ganas esto porque le voy a decir a Juan Francisco que haya más equidad otros Washington Post nada más que es muy poquitero 600 mil al año en total en bruto hay que ver si paga impuestos todo eso lo voy a pedir en el informe 35 millones 200 mil pero para que la gente tenga una idea que me da hasta pena este si lo comparamos porque gana más que yo pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México pero miren cuánto gano yo bruto anual 2 millones 11 mil y él gana 35 millones 200 o sea que él gana como 15 veces más que yo ¿ustedes creen que es porque se trata de un periodista de altos vuelos muy inteligente un buen escritor no es por golpeador ahora si esto se compara con los maestros con lo que gana un maestro y porque digo un maestro porque este señor junto con Claudio X González se atrevió a hacer una película en contra de los maestros cuando querían imponer la mal llamada reforma educativa una película que le llamaron de panzazo en contra de los maestros entonces voy a pedir que me den la información a detalle sobre esto sin meterme en otros bienes nada más esto por lo pronto por ahora y lo hago porque está de por medio de la transformación eso no es un asunto personal yo estoy bien con mi conciencia me duermo tranquilo pero represento junto con muchos un movimiento de transformación para acabar con la corrupción en México y para acabar con las injusticias en este país y ese movimiento hay que defenderlo de quienes se han beneficiado con el clasismo con el racismo con la discriminación con el saqueo entonces por eso estamos viviendo tiempos interesantes no tenemos que quejarnos es un momento estelar en la historia de México es un proceso de transformación y vámonos adelante a la confrontación de ideas al diálogo al debate y todo este a transparentarlo ustedes creen que los mexicanos sabían de esto antes nadie ¿por qué? había un contubernio de poder la mayoría de la gente que nos está viendo si hacemos una encuesta le preguntamos a los mexicanos ¿tú sabías que un periodista ganaba 30 32 millones de pesos o que ganaba el equivalente a 2 millones de pesos al mes o 2 millones y medio de pesos al mes ¿sabías? la mayoría no se imaginaba desde luego de la corrupción y demás pero información de esta no había no se podía tocar al intocable eso era la impunidad no se garantizaba el derecho a la información pero en fin ya se cierra